Música 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 Déjame, me siento amanteada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Que me quedas Y dime por qué No, 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 no No me fue que me dejaste de ir Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte Siento que lo quise Pensé que ya no había nadie más que tú Estoy tu amiga, fui tu compañera Ven, ven Ahora no voy a dormir No voy presuntamente para volver a mirar No ciego hasta la muerte para no pensar Voy a correr pa' quitarme esta marrura Verde Y pronto de verdad Verde 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 Si no me dejaste de ir ára Ya no podía soportar Tu tanta falta de querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!